... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mañana un día importante, mañana el Senado trata la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Cuando uno lo dice así, parece que no tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Es una de las reformas medulares que ha hecho este gobierno. Yo en principio le doy tanta importancia como cuando hablamos de desendeudamiento, cuando hablamos de estatización de FJP, cuando hablamos de Asignación Universal por Hijo, porque de lo que estamos hablando en esta reforma es de quién va a decidir a dónde va el crédito. El crédito en la Argentina no es plata de los bancos, es la plata que nosotros depositamos en los bancos y que hoy por hoy, con una carta orgánica y con una ley de entidades financieras de la época de la dictadura, los bancos la prestan a los lugares a donde más les convienen. Y no seguimos el circuito que debe seguir el dinero, que es que nuestros ahorros vayan a la actividad productiva, generen empleo y después de esos empleos generen nuevos ahorros y así un círculo virtuoso. Esa es una de las cosas que se deciden con este cambio y hay muchas más. Si bien seguramente el Senado lo va a aprobar, porque hay una mayoría oficialista, va a haber muchas voces en estos días hablando en contra de eso, porque se tocan intereses medulares, se tocan intereses muy importantes con esta reforma. A ver, una de las cosas que uno va a escuchar es que el Banco Central tiene que ser independiente. Yo, en principio, la verdad, la palabra independiente prácticamente no la creo en ningún ámbito de la vida, pero no vamos a filosofar. Cuando hablamos de plata, yo no creo que haya nada independiente. El Banco Central o lo maneja el gobierno elegido por el pueblo o lo manejan los bancos. Esta ley está diciendo, y es cierto, al darle poder al Poder Ejecutivo sobre el Banco, está diciendo que al Banco Central lo maneja el Poder Ejecutivo. Otra cosa, se va a hablar también de que por qué el Banco Central va a destinar más dólares a pagar la deuda. A ver, es la tercera vez que lo discutimos. La primera vez se dijo que nos íbamos a quedar sin reservas por pagar deuda. Se dijo la segunda vez, va a pasar otra vez. A ver, ¿qué significa que utilicemos reservas para pagar deudas? Significa no salir a los mercados internacionales a pedir plata para pagarlas. Porque pagar hay que pagar. Imagínense que hicimos una quita del 70%. Lo que quedó, hay que pagarlo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Vamos a esos mercados en donde se metió Grecia, en donde se metió Italia, en donde se metió España? En donde se metió Grecia, en donde se metió Italia, en donde se metió España. Estoy hablando de algunos de los países más importantes de la historia a donde llegaron a ser gobernados por tecnócratas que son títeres de los grandes intereses financieros del mundo. Hoy en esos países gobierna el FMI, gobierna el Banco Europeo, gobierna la Comisión Europea. Han perdido soberanía. Entonces Argentina no tiene que salir ahí. Y de alguna manera tiene que hacer, como dijo el doctor Aldo Ferrer hace muchos años, y vivir con lo nuestro, que así estamos bien. Eso no es aislarse del mundo. Eso es salirse de un sistema financiero que ha puesto a Europa de rodillas. Argentina no tiene que entrar ahí. Lo otro que se dice es que en el caso de que el Banco Central tuviera que prestarle dinero al Estado en este año se genera inflación. A ver, esa sí es una discusión que lleva muchos años. La otra, la de si tenemos que tener todos los dólares o no, es una discusión de cabalos que ya terminó. La de la inflación es una discusión muy vieja. Hay quienes dicen que la inflación viene porque uno emite mucho dinero. Miren, lo que yo veo, y yo hablo con los presidentes del Banco Central desde hace muchos años, es que los presidentes del Banco Central emiten después de la inflación. Es decir, primero suben los precios, hacen falta más billetes, entonces el Banco Central emite los billetes necesarios para que podamos comprar las cosas que son necesarias. Ahora, ¿por qué la emisión monetaria generaría inflación? ¿Por qué porque haya más billetes creados debería haber más inflación? Usted no gana más porque haya más billetes emitidos, entonces no puede consumir moza, entonces no genera una alza de consumo artificial que genere inflación. No es así. En realidad es un discurso de los grandes oligopolios formadores de precios que primero aumentan los precios y después se quejan porque hay inflación. Es decir, la verdad que en gran parte lo que se va a hacer mañana, la mitad de la ley es para convalidar las cosas que ya estamos haciendo y la mitad es para cambiar otras que debemos cambiar. Lo que ya se está haciendo, bueno, así no fue bien. ¿Para qué modificarlo? Hoy un senador le preguntó a la presidenta del Banco Central si tenemos todos los dólares para cubrir los pesos que hay emitidos. Eso no está en ningún libro de economía, mi hombre. Eso lo inventó Cavallo. Nosotros, nuestros pesos, los respaldamos con toda la riqueza nacional. Los respaldamos con la producción de casi un millón de autos por año. Los respaldamos con más de 100 millones de toneladas de granos. Con la producción nueva de productos electrónicos. Con la producción científica a partir de la repatriación de los científicos. Con toda esa riqueza nacional se respaldan los pesos aquí y en todo el mundo. Lo otro fue un invento de Cavallo, con lo cual nos fue mal. De todas maneras, hoy vamos a escuchar voces a favor y voces en contra. Hay un seminario por estos días de economistas heterodoxos en Argentina y vamos a tener a un economista norteamericano, John Wicks, que está a favor de la reforma de la Carta Orgánica. Y vamos a tener también al senador Jaime Linares, del Frente Amplio Progresista, que no está a favor y vamos a escuchar sus razones. Así que en 30 segundos empezamos el programa con Jaime Linares.